El dinero ya está, así lo afirmó el gerente general de la Caja Costarricense Seguro Social, Roberto Cervantes, quien indicó que la construcción de la nueva área de salud en Pérez Ceredón será una realidad. Explicó que existe ya el fideicomiso y en lo que se está trabajando es tener la unidad ejecutora, que tendrá a cargo ese y otros proyectos de la institución. Y esto es porque lo que hay que fortalecer más es el primer nivel de atención, entonces aquí es donde debemos trabajar. Cuando hablamos del primer nivel de atención son los SEBAIS, que es el área de salud, y es lo que he estado hoy conversando con el doctor Borbón, viendo a ver cómo hacemos para mejorar la situación. Tenemos previsto ya la construcción de una nueva sede de área. Encontré que hay algún, digamos, algún temor aquí en la comunidad, y entonces yo les decía que eso es lo más seguro que hay en este momento. ¿Por qué? Porque está en el fideicomiso del Banco de Costa Rica. El fideicomiso funciona diferente, para que esté el fideicomiso tiene que estar el dinero, o sea, el dinero de la construcción ya está. Lo único que está a la espera es, ya se está contratando lo que se llama la unidad ejecutora del Banco de Costa Rica. Una vez que esté contratada, pasa al estudio funcional, planos, y se empieza a construir. Una de las ventajas es que se cuenta con el terreno ubicado en tierra prometida, que fue donado a la institución, propiedad que ya fue visitada por el jerarca. Y la idea, ¿por qué lo hizo así la caja? ¿Por qué no está construyendo directamente la caja? Porque es más rápido, es mucho más rápido. Yo le decía al señor director del área, a la señora administradora, que iban a ver la evolución. Una vez que la UAPE esté contratada, la evolución de los planos y construcción va a ser muy rápida. ¿Más que se tiene el terreno? Más que se tiene el terreno, que ya lo fui a ver, ya lo fui a ver y me pareció un lugar lindísimo. Lindo, apto totalmente, ¿verdad? ¿Será un área alrededor de 18 mil metros cuadrados? Hablamos de que aquí es un área de salud tipo 2, eso es grande, puede andar alrededor de los 18 mil metros cuadrados de construcción, que ya usted puede imaginarse el monstruo que es eso, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muy buenas noticias, también vamos a revisar cómo está la situación en cada uno de los SEBAIS, eso lo vamos a hacer con el doctor Vega y el doctor Borbón, pero creo que eso es lo primero, enfocarse en el primer nivel y de ahí las cosas van a mejorar en el segundo nivel. La intención es enfocarse en el primer nivel para descongestionar al hospital Escalante Pradilla.